En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el 21 de febrero, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya llevará a cabo una serie de actividades en 11 municipios a lo largo de un mes, informó su directora Rosario Cetina Maya. Indicó que la inauguración de estas actividades se realizará el 20 de febrero en la Universidad Oriente de Valladolid a las 9.30 de la mañana. La funcionaria estatal recordó que el objetivo de dichas actividades es difundir en la población la importancia de preservar la lengua maya, realizar actividades que contribuyan al posicionamiento y reconocimiento de la lengua y promover el uso de la misma en los diferentes espacios de la vida cotidiana. Cetina Maya comentó que Yucatán se ubica en el segundo estado del país con una población que se autorreconoce como maya correspondiendo a un 65.4%. Según la encuesta intercensal del 2015 del INEGI, existen 859.607 hablantes de lengua maya, es decir, 7 de cada yucateco hablan lengua indígena. Datos que revela enormes posibilidades de reforzar, de ampliar los lazos de pertenencia e identidad que caracterizan a la mayoría de los habitantes de Yucatán, deteniendo en primer término la pérdida de la lengua en las nuevas generaciones. Resaltó que durante un mes llevarán a cabo 171 actividades en las que participan 24 instituciones, con actividades culturales, conferencias sobre temas del pueblo maya, exposiciones fotográficas, por mencionar algunas. Tendremos conferencias sobre temas del pueblo maya, entrega de reconocimientos a personas que han destacado en alguna actividad en su comunidad. Les hablo de mi amiga Isabel Pot, maestra que conocí hace algunos años en Canshock y que ella daba el primer año y lo primero que hacía cuando los niñitos entraban al primer año, ella era enseñarnos a cantar el himno nacional y muchas otras canciones en lengua maya. Hoy la maestra fue cambiada a Junucú, comisaria de Temozó y también está dando el primer año y continuamos trabajando con ella. Los niños de Junucú, Temozón, también van a participar en estas actividades. Y por eso, como han destacado, impulsando y promoviendo nuestras costumbres y nuestra lengua maya, van a ser reconocidas en este mes. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazeliz, Notivision.